En el marco de las 10 jornadas corresponsables, se celebró en Barcelona un taller enfocado en el objetivo de Desarrollo Sostenible 3, Salud y Bienestar. Promovido por Neslé, el encuentro contó con Gloria Codina, socia directora de 320CIM, como moderadora, y con la participación de Ana Aragón, responsable de nutrición de Neslé, José Manuel Ávila, vicepresidente de la Fundación Española de Nutrición, y Rafael Casas, psiquiatra y consultor en salud. Los expertos abordaron algunos asuntos claves para el debate en el ámbito de la salud y la nutrición, como el problema de la obesidad, la gran función de la comunicación para promover una vida saludable o el papel de las empresas como impulsora de buenos hábitos nutricionales. Para hacer realidad los ODS, y muy especialmente la salud, en comunicación es clave primero que sea veral y que sea, primero tenemos que actuar, hacer por el bien de la sociedad todo lo que podamos hacer y después comunicar. En eso se basa que sea absolutamente creíble. Y para que realmente lo apliquemos, tiene que ser también muy cercana. Obviamente nos basamos en evidencia científica, en miles de estudios, pero cuando esta información queremos comunicarla a través de los diferentes canales a la sociedad, tenemos que ser capaces de traducir ese lenguaje científico a un lenguaje muy cercano y de manera también muy atractiva y muy positiva. Es importante también el componente emocional. Cuanto más fácil hagamos esta comunicación, más nos esforcemos en que sea entendible y en siempre transmitir el mensaje positivo en qué te va a beneficiar realmente llevar unos hábitos más saludables, en qué te va a beneficiar dar ejemplo a tus hijos, comer en familia, darles más frutas y más verduras, realizar una dieta de acorde con nuestro patón mediterráneo. Bueno, la comunicación siempre va a ser positiva y basada en los beneficios que vamos a conseguir. Hasta ahora, para que una dieta fuera saludable, lo que decíamos es que fuera equilibrada, variada y moderada. Desde hace unos años es fundamental que sea socializable con la dieta, las comidas que las hagamos, preferiblemente compañía, no delante del televisor, y luego sostenible. Sostenible porque no nos cabe ninguna duda de que al final debemos cambiar de alguna manera los hábitos que tenemos. Estamos dentro de la estrategia de reducción de desperdicio alimentario de la Unión Europea y para ello llevamos a cabo muchas acciones. Por ejemplo, en comedores escolares, marcamos y en hospitales, donde vamos a ver los segmentos de las comidas, marcamos unas bandejas y vemos qué es lo que se está tirando en cuanto al comensal se refiere. La problemática de llevar mensajes sobre vida saludable es uno de los problemas con los que he trabajado durante los últimos 10 años en la prevención de la obesidad infantil. Es un tema muy complejo donde hay muchos determinantes y partimos de una situación cada vez peor, pero con unas recomendaciones de mejorar y de cambiar los hábitos que surgen de los expertos. Entonces, para poder cambiar los comportamientos es necesario, primero de todo, conocer a las personas, tener la información de cómo se comportan, de cuáles son sus estilos de vida y a partir de sus estilos de vida construir cuáles son los mensajes y las propuestas de cambio. Yo creo que todo lo que es la comunicación de los ODS y de la responsabilidad social en general y evidentemente también específico el de la salud, lo que requiere es primero que lo que estemos haciendo nos lo creamos, lo estemos haciendo bien de una manera seria y a partir de ahí que contemos lo que hacemos. Porque es muy importante hacer las cosas bien pero que la gente lo sepa. Y es importante que lo sepan precisamente las personas de las organizaciones que lo están haciendo, que se sientan orgullosas y comprometidas y que la sociedad también reconozca que las empresas, las organizaciones están contribuyendo en conseguir estos beneficios. Y en el tema de la salud es básico porque, por ejemplo, las empresas pueden hacer un gran esfuerzo en mejorar productos, pero si esto no llega a la sociedad, si no les llega en forma de consejos, en forma de buenos hábitos y también de información realmente de qué productos mejor que otros, esto no va a llegar a calar y no va a llegar a tener una trascendencia. Gracias.